quiero mostrarles chicas que estoy preparando un embalaje para enviarlo a eeuu el cual consiste en seis platos playos grandes de servicio en este caso como están viendo que es de 20 centímetros por 4 también trae sus platos hondos para poder servir lo que viene a ser la sopa y se puede servir así de esta manera con el servicio del plato playo abajo y el servicio del plato hondo sobre bueno estoy tratando de embalar los muy bien antes de colocarlo ya en su respectiva caja para que ustedes vean la calidad de esta marca también tengo por acá un juego de ollas x3 son de 0 a 0 inoxidable 1810 también que esta clienta me lo ha encargado y quiere en este caso hoy estás muy pero muy pequeñas y chiquitas chatitas también es de una marca muy buena usar que ella bueno es muy particular y todo lo que ella me pide yo se lo elijo en este caso quería ollas con acero inoxidable con tapas de vidrio transparente para poder ver la comida que esté preparando lo reitero es acero inoxidable 18 x 10 de la marca gulsa bueno en este caso en esta batería de ollas no traía lo que es el sartén entonces de mi parte por otro lado yo le doy de regalo la ollita del sartén aparte para que haga juego con sus ollas me 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 ¿Cómo están mis amigos? Les saluda la Kami Klau, una argentina que vive en Turquía. Bueno, chicas, bienvenidos nuevamente a otro videíto más de la Kami Klau. Estoy sentadita en este momento. La verdad que hoy he tenido un día bastante, bastante, ¿cómo se dice la palabra? Tráfico, no. Se dice transitado, no. Bastante movidito. Movidito, movidito, juntito, los dos juntitos. Hay un cuarteto así, bueno. Chicas, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 8 y 30 de la noche y yo recién estoy empezando el vlog más de hoy. Así que estoy preparando una caja y mis pajaritos que hablan, gracias a Dios, como siempre. Estoy preparando una caja para hacer el envío mañana. Yo siempre les cuento que cuando yo hago esta clase de embalajes, me convierto en una cartera. ¿Cartero o cartera? En un mensajero, en un embalador, en un de todo y mi casa se transforma en un depósito. Bueno, y tengo que hacer un envío de que yo les hago a las clientas a veces cuando es muy pesado. Chicos, cuando son muy pesados los... ¡Ay, Dios! ¡No me dejan hablar! ¡Miren! ¡Miren los pelos míos! Aparte andando de compras, andando haciendo las compras para el fin de semana, que hoy es el día de cómo se llama, de las economías de las casas que ponen así económica la verdura y la verdad que no. Bueno, les comento que yo les estaba diciendo de que a veces cuando se hacen unos pedidos pero muy pesados, yo les doy la posibilidad o la clienta da la posibilidad de que a veces cuando encargan vajillas que les encanta más una marca tan buena que hay acá en Turquía, les gusta encargar de esa marca. Y las vajillas que vienen, a lo mejor un juego de platos, de servicio de platos, viene de seis grandes, o sea, es una gran cantidad de unidades en un juego, se llegan a hacer hasta 38 piezas, ¿no? Pero esta pieza que estoy mandando ya la he hecho en mi segundo envío, les cuento ahí, es como les estaba mostrando anteriormente, ya tengo casi embaladito todo, pero anteriormente, hace unos meses atrás, le mandé la mitad de este pedido. Y ahora le mando la mitad de que faltaba, más otro pedido que encargó, ¿no? Porque esta cliente es muy leal, todos los meses cuando termina de hacer una compra, ella me sigue comprando y Dios la bendiga a Luz, te agradezco mucho por darme trabajo, te lo agradezco de verdad. Bueno, entonces cuando ella termina de comprar, vuelve a hacer otros pedidos porque le gustan mucho las cosas de acá. Y a pesar de que allá en Estados Unidos pueden que hagan muchas cosas bonitas, ella me dice, yo Claudia te compro, me dice, porque una me gusta las cosas que hay y otra no tengo tiempo de salir a andar buscando porque ella trabaja todo el día. Sé que puedo buscarlo por acá, me dice, pero ¿sabes qué, Claudia? Yo te quiero ayudar a vos, me dice. Yo te quiero ayudar a vos para que emprendas, para que seas una distribuidora de lo que estás haciendo, porque bueno, ella, son sus palabras, me dice, yo veo que vos te sacrificás, que sos muy perseverante en todo. Entonces, más que nada, ella, yo sé que lo hace porque me ayuda, me ayuda y para que yo tenga ventas y tenga mi comisión. Bueno, entonces este pedido va para ella, entonces en el cual le agregué o ella me agregó que le pusiera. Creo que ya les había mostrado anteriormente un juego de pulsera y de aros, que es este, que es de Miyuki, o sea, este, es el método Miyuki, lo estoy atando. A ella le gustan muy, pero muy extravagantes las cosas, es muy llamativa ella. Bueno, y no, ah, me tengo que sacar los aros para que ustedes me vean como mejor. Ok, les muestro este juego, chicas, en el cual va la pulsera, que es de Miyuki, como les dije yo, que es el método Miyuki, que está hecho en telar. Va así, a ella me la pidió, pero muy, pero muy ancha, y va con los aros, o sea, va así en combinación. Entonces, esto es lo que me pidió ella anteriormente. Me dijo, mira Claudia, quiero esta clase de, ¿cómo se llama? Pulseras, así, de esta manera. Entonces, esto va a lucecita para vos, como vos me lo has pedido. Me lo estoy midiendo para que lo vean las chicas, y ustedes también saben que pueden hacer esta clase de pedido. Les muestro el otro juego. Ok, me saqué los lentes para que no haga, ¿cómo se llama? De combinación con los aros. Bueno, estos son los aros, chicas, y esta es la pulsera. Como pueden ver, va de la misma manera, así, ataditas. Bueno, y también está hecho en el método Miyuki, que es en telar. Y va con los aritos así. A ella le encantan los colores llamativos, ¿no? Bueno, y ella me pone a trabajar, y la verdad que me trae mucha suerte de luz porque me hace vender. Al mostrar yo esto, ella con esto me hace que yo me muestre, y tengo ventas, chicas. Aunque ustedes no lo crean, gracias a Dios, van saliendo de a poquito, pero sale. Entonces, este es el jueguito, el segundo juego que ella me encargó. Bueno, ella me pidió a mí unos aritos azules, el cual me mostró que tenía un collarcito azul, y más o menos, yo ese no se lo había hecho, entonces, más o menos, el diseño que ella me mostró, yo le hice estos aritos para que combinen, ¿no? Así, para que combinen con el collar que tiene. Y así puestos, quedan así de esta manera. Y le hice este diseño que le va a pegar justo, muy, pero muy bien le va a pegar con el collar que ella tiene. También me pidió estos aros, chicas, que son así colgantes, ¿no? Es otro método porque se hace a mano, no es a telar, y son así colgantes, y bueno, y también ella me había dicho principalmente que quería con colores vivos que se puedan ver. Así que estos también van para ella. Se los muestro así de cerca, chicas, para que los puedan ver. A mí me encantan todas estas cosas así extravagantes porque son llamativas y, bueno, y te hacen ver diferente. Y lo que tengo por acá, chicas, esto es ya de mi parte. Es un regalo muy, pero muy especial para ella en gratitud y ser tan buena compradora. Compradora y también por ser tan comprensiva conmigo y ella a mí me valora muchísimo todo mi trabajo y eso se valora de mi parte también porque muchas veces he necesitado sus buenas palabras en el momento que a lo mejor estaba yo pasando difícil. Entonces, yo de mi parte le hice algo muy especial para ella para que lo pueda disfrutar. Ojalá que el paquete le llegue antes del fin de año para que esa noche se lo coloque y, ¿cómo se llama? Se ponga bonita, porque bonita es. Y entonces se coloque este juego que yo le estoy regalando de mi parte para que se lo ponga esa noche. No sé, no creo que llegue para Navidad, pero seguro que para Año Nuevo llega. Y es esto. Es un juego de aros con una pulsera justo para ella. La pulsera está hecha a mano, está también como entretelada, pero cosida a mano, todo bordada a mano, como pueden ver. Sí, va con su brochecito así, pero bueno, ella tiene la mano más grande, entonces mi mano es más chiquita. Pero, ¿cómo se llama? Yo se lo hice más o menos a medida de su manito. Y bueno, en este caso sería así, ¿no? Y queda pero muy, pero muy elegante para que ese día de Año Nuevo o alguna ocasión especial se lo coloque. Y bueno, recuerde que la Argentina que está por estos lados le mandó este regalito. Y bueno, y son así, chicas. Les muestro cómo son. También están hechos a mano. ¿Sí? Están hechos a mano. Está bordado también todo, todo bordado a mano. Y con colores vivos justamente para ella, para que pase una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo Luz. Te agradezco muchísimo. Dios mío. I won't even wish for snow I'm just gonna keep on waiting Underneath the mistletoe I won't make the list and send it to the North Pole for sending Bueno, quiero mostrarles a la final la otra prenda que tengo para enviar, en este caso La voy a enviar a Grecia, a Grecia, ¿por qué? Porque, bueno, es una larga trayectoria, pero se va para Grecia Así que esta es la otra prenda que pueden ustedes obtener de mi catálogo de las cosas que yo vendo Está buenísima, me encanta, me la puse para que pudieran verla En el ikra, acá tiene como un cruce y atrás también tiene el mismo detalle cruzado Esta parte de acá tiene, lo que viene a ser estos accesorios como tú puedes usarlo así ¿Sí? Entonces, de esta manera te luces No te descubre tanto, pero te va a saber bastante elegante y sexy Acabamos de salir del correo Me acompañó, me acompañó Talib al correo Porque era un paquete de 15 kilos, chicas, impresionante Así que ya mandé el paquetito para Grecia y también ya envié el paquete para Estados Unidos Hemos comido algo, siempre que venimos con Talib nos gusta comer comida chatarra Porque, bueno, es algo no habitual que no comemos siempre, ¿no? Entonces, estamos acá en McDonald's y el Talib se ha ido allá a mirar una cosita Y les voy a mostrar dónde estamos Y, bueno, íbamos a seguir el blocosito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!